Me llamo Inés y como ves limpio todo una y otra vez Esta canción me ayuda a ver que siempre me debo lavar bien Lacar orejas y los pies, las manos antes de comer Los dientes llenen después de arreglar mi cuarto bien De eso el agua y jabón llena a la perfección La limpieza que buena es Me llamo Andrés, me gusta Inés Si me arreglo bien por eso es Y esta canción me ayuda a ver que siempre me debo lavar bien Lacar orejas y los pies, las manos antes de comer Los dientes vienen después de arreglar mi cuarto bien Aire, sol, agua y jabón limpian a la perfección La limpieza que buena es Y yo también Me lavo bien Por eso es que dices siempre en tres Qué rico hueles ¿Y yo? Hueles muy bien Lacar orejas y los pies, las manos antes de comer Los dientes vienen después de arreglar mi cuarto bien Aire, sol, agua y jabón limpian a la perfección La limpieza que buena es Lacar orejas y los pies, las manos antes de comer Los dientes vienen después de arreglar mi cuarto bien Aire, sol, agua y jabón limpian a la perfección La limpieza que buena es La limpieza que buena es